¿Terminaron? No. ¿Ella morirá? No. 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 ¡Toma! ¡Entre en mí! ¡Malditos cielos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Malditos cielos! ¡Malditos cielos! ¡No! ¡Malditos cielos! ¡Mamá! ¡Alguien cayó por las escaleras! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Mamá! ¡Ruegan! Ya, ruegan, ya, mi vida, ya, ya, por Dios, oh Dios mío. Dios mío, no. No se empujen, todos para atrás. ¿Quieres confesarte? ¿Te arrepientes de haber ofendido a Dios y por los pecados de tu vida? ¡Ego te absorbo en misterios, don Satánis, en nombre de Patris, et Fili, et Spiritus Ante! ¡He nearer! ¡Mamá! Gracias.